Este cine-cartoon te llevará a la misión más peligrosa de todo el mundo. No, no hablo de cazar supervillanos, sino de cuidar a tres niñas adolescentes. ¿Por qué está tan gorda? Qué pena, no vi que estabas ahí. Mi Villano Favorito 2, estreno viernes 8 de la noche por Cartoon Network.